Ya se corto, wey Ya se corto Oye, wey, venga, entonces me arruinzo, wey El swap, el swap, wey, de una vez Se corto y ni siquiera esta mierda Chingado Eh, unjente, el avión se corta 86, se la verga ¿Y ahí va a pulir todavía, wey? Eh, unjente, el avión se corta 86, se la verga Eh, si no hay que at Ah, pues sí, se corta 86, unjente Chejón, parado, la verga, si quieres, bájate Sigue para la verga Eh, pinche troncalante, yo empecé como Pesa mucho menos que la mía, ojate, no mames No, no, pero la mía se corta 87, wey, 86, 87 Ya no avanzó más de ahí Como quiera se fue pegado, como quiera se fue pegado y tutuñao No, eh, eh, no, esto era un programa, pero si... No me tartamudea, culero, no me tartamudea la verga No, 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 no está tutuña, wey, es el Banks Ah, Simón Chido tu cotarreo, chido tu cotarreo Te puedo enseñar, wey, no hay pego, eh, este es el Banks No más Tienes que, este está empezando a estar Sí, bueno, ¿qué te digo o no? Sobres, bájate aquí ¿Dónde aquí? Sígueme Aquí no, aquí es un puro rancho, te olvido Sígueme Vájame, verga, ahí voy Hasta ahí llegué ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué se corta tan lobeli? Ah, estoy ahí, mira, me marca 88 y estoy fundado, güey. ¿Pero por qué se corta ahí? Porque supuestamente por el rating de la llanta, güey. Pero no sé, así son estas. La gris se cortaba 98. 94, 98, por ahí se cortaba. Pues no, hay pa' estas, ojete. No, no, no. No, la garantía está muy buena. Nadie se le cae con el ranking. Como lo que traigo yo, güey. ¿No gustan? ¿No gustan? Claro, mierda, que era esta la mejor manera. No, 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 no. No sé, se murió. Él fucking died off on me. Te lo naste, sujete. ¿Por qué? Estiró bien más tarde la tuya. La mía se murió. Donde... Where mine died off, yours took off. Estas mamás, no digo que... No digo que estas mierdas, este... De parado, también bravo. De decirle, jugaba falgancitos a 5-0 y se quedaba bien caliente porque ya me pasaba nomás arriba. No, 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 no Gracias por ver el video.